Leticia Calderón revela que fue víctima de discriminación en México debido a su cabello rubio, incluso experimentando tratos inapropiados en su infancia por este motivo. En una entrevista con Despierta América, compartió cómo se defendía de los ataques y destacó que en México, a veces la rechazaban por su aspecto físico. Además, abordó el tema con respecto a su hijo Luciano, quien tiene síndrome de Down, destacando la importancia de la educación y el amor propio en la crianza de sus hijos.